Soy Mario Rojas, ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala y actualmente presidente pro-témpore de CCAD, el ente regional a través de SICA, que integra a los ministros de Ambiente de Centroamérica y República Dominicana. Muchas gracias por su tiempo. Estamos grabando la entrevista para luego poner una parte en nuestra página web. Y me gustaría conversar con usted, iniciar, que me cuente un poco sobre las problemáticas más urgentes en materia de medio ambiente que usted está mirando en la región de Centroamérica. Este año se dan momentos muy interesantes para el medio ambiente de la región centroamericana. Tenemos ya agendado asistir en el mes de noviembre a la COP26, que es el evento más trascendental del año. Esta se va a llevar a cabo en Glasgow, en Irlanda. Y tenemos la oportunidad de representar a la región con la presidencia pro-témpore de la CCAD, que es el organismo que integra a los ministros de Ambiente de la región y República Dominicana. Estamos muy emocionados porque podemos por mucho tiempo, por primera vez, ya presentar este tipo de prioridades. Nosotros vemos temas trascendentales y que requieren una atención inmediata. Es el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, que es algo que preocupa a todos los gobiernos de la región y los ministros. Estamos trabajando agendas en conjunto con autoridades locales, pero también involucrando a la sociedad en el logro de estos objetivos. Algo que hemos identificado nosotros es que el tema ambiental va muy de la mano de la concientización y el trabajo con los ciudadanos. El tratamiento de los desechos sólidos también nos duele mucho ver a veces nuestros ríos muy contaminados con desechos sólidos, con plástico que flota, que es algo que los gobiernos están trabajando a marchas forzadas para contener, pero estamos convencidos que sin el apoyo de los ciudadanos, para dejar de poner esta basura en los ríos es muy complicado lograrlo. El tema de incendios forestales también es para nosotros muy importante de tomarlo en cuenta y son problemas estacionales que van de la mano también con el clima de cada país. Bueno, el mapa que nosotros hemos diseñado lleva varios pasos. Son soluciones que necesitan tiempo, necesitan planificación y necesitan recursos. Creemos que los gobiernos deben fortalecer sus unidades ambientales con más recursos económicos porque en muchos casos se destina demasiado poco para este renglón. Creemos también, como le decía anteriormente, que la participación ciudadana es no negociable. Sí necesitamos que los ciudadanos comprendan este punto porque debemos empezar a ser conscientes ya para tratar las aguas residuales de nuestras casas, de nuestros negocios, de nuestros restaurantes, de nuestras industrias y de nuestros municipios. De la mano también con las autoridades locales. En Guatemala, el 80% de la gestión ambiental descansa en los hombres de los señores alcaldes. Los más de 360 municipios que tenemos nosotros en Guatemala necesitan que los alcaldes prioricen el tratamiento de sus aguas residuales a través de la construcción de plantas de tratamiento de aguas para sus municipios necesitan generar manejo adecuado de desechos sólidos con vertederos planificados técnicamente y también necesitan apoyar las jornadas de reforestación y de contención de la tala ilícita en los bosques. Entonces, son tres grandes ejes que nosotros creemos que son muy importantes. dotar de recursos a las autoridades que están luchando contra el cambio climático, trabajar de la mano con la sociedad y establecer el protagonismo que deben ejercer las autoridades locales, le hacen los señores alcaldes. El cambio climático es innegable. Las estaciones se comportan diferente a como lo hacían hace 10, 15 años. Por ejemplo, en Guatemala estamos ahorita en una etapa que es conocida como canícula, que es un pequeño verano a mediados del invierno. Hace algunos años la canícula duraba hasta 30 días prácticamente sin lluvia. Hoy tenemos ya documentado que la canícula del año 2021 se va a dividir en dos. Dos canículas de 15 días, una en julio y otra en agosto. Y esto altera el ciclo de los cultivos, por ejemplo, altera el ciclo de la floración, de los árboles, de los frutos, las cosechas se alteran. Es algo que ya no es sujeto de dudas. ¿Cómo podemos hacer frente a esto? Tenemos los gobiernos diferentes planes para lucha contra el cambio climático con programas de resiliencia. Y ya vienen trabajándose de hace muchos años con agencias internacionales, por ejemplo, la ONU a través del PNUD apoya mucho estos programas, UICN, FAO, Rainforest Alliance, en donde primero se ha documentado técnica y científicamente los pasos que se deben seguir. Ahora, es muy importante en todos estos proyectos que se han establecido la participación activa del Estado y nuevamente hablamos de la participación activa de la sociedad porque sin estos elementos es bastante difícil que logremos una diferencia. Yo creo que podríamos aprovechar para compartir la visión que tenemos a través de la CCAD este año y la agenda unificada que los países centroamericanos queremos llevar a la COP26 en Glasgow. Son en sí seis puntos importantísimos. El primero es que pusimos de acuerdo a los ministros en que tenemos que llevar una posición regional. Esto ya es un logro que es un hecho. Todos los ministros hemos accedido a trabajar con una agenda en conjunto. El segundo es impulsar agendas intersectoriales como otras instancias del SICA y en estos espacios regionales de los cuales somos parte como la estrategia mesoamericana lograr que cada país también avance con sus agendas propias. El fortalecimiento de los territorios de la integración o ecosistemas estratégicos es el tercero. El cuarto es el fortalecimiento de la visión de restauración de bosques y paisajes sostenibles e impulso a la lucha regional contra la sequía y la neutralización de la degradación de las tierras en la región centroamericana. El quinto, pues estamos impulsando una agenda hídrica regional que va específicamente enfocada en tratar el recurso agua. Le comento que las buenas noticias, el Ministerio de Ambiente de Guatemala ha logrado ya este año establecer la creación de un viceministerio que atiende exclusivamente el agua de Guatemala. Tenemos ya un equipo encargado que de aquí en adelante va a luchar única y exclusivamente por fortalecer el recurso hídrico. La sexta es el fortalecimiento del Observatorio Ambiental Regional, que este nos ayuda a un proyecto que por iniciativa del presidente Yamatei hemos estado trabajando ya hace algunos meses y es la creación de un centro de combate de incendios a nivel regional. Esto ya lo hemos socializado con Estados Unidos a través del equipo que lidera muy exitosamente el señor John Kerry. Hace pocos días tuvimos la visita en Guatemala de la vicepresidenta Harris y fue un tema que también trascendió y se conversó abiertamente. California, que es donde la vicepresidenta viene, es una región que al día de hoy está siendo golpeada duramente por los incendios. Estaba viendo yo anoche el avance de uno de los incendios más grandes que han tenido en los últimos años y pues es un tema que también a nosotros nos pega. Entonces la idea es crear un centro regional con apoyo de fondos internacionales que también ya hemos dado pasos para lograr fortalecerlo económicamente. Adicional a la agenda que nosotros ya llevamos, que es un poquito cargada, se viene a sumar esto que por supuesto lo hacemos con mucha satisfacción y agradecimiento por la oportunidad que se nos da de incidir. Creemos que aunque el tiempo no es demasiado largo porque nosotros entregamos en diciembre, lo vamos a aprovechar al máximo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues trabajando desde ya con la agenda conjunta que ya negociamos con los ministros, porque creemos que solo unidos podemos avanzar en el logro de los objetivos de nuestra región, impulsando estas seis prioridades que ya tenemos prediseñadas y pues naturalmente aprovechando al máximo el espacio que se va a abrir en Glasgow en donde más de 180 países vamos a converger, a hablar sobre cambio climático, sobre cómo mejorar las condiciones de nuestros países y es ahí donde nosotros queremos culminar con un side event de la región en donde también vamos a lograr establecer compromisos con las diferentes agencias para que la región avance ambientalmente. De hecho, hace pocos días tuvimos una delegación de Guatemala de la Oficina de Planificación del Estado presentándole a la ONU en Nueva York los avances y cómo Guatemala ha pegado muy bien en los ODS, no solo a nivel ambiental, sino a nivel social, salud, seguridad, educación. Son muy buenas noticias. El gobierno de Guatemala ha avanzado muchísimo. Con todo gusto vamos a pedirle a nuestro equipo que le comparta datos puntuales, estadísticos con números y cifras exactas para que ustedes puedan apreciar cómo Guatemala ha avanzado en este punto. Por primera vez Guatemala en el año 2021 va a lograr impulsar un proyecto de reforestación en donde vamos a plantar más de 3 millones de árboles. Esto es un objetivo que se va a lograr en una alianza estratégica que hemos integrado con varios ministerios. El Ministerio de la Defensa, tenemos a nuestro querido Ejército de Guatemala reforestando nuestro país. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación en donde los maestros, a través de las capacidades que tienen, también están instruyendo a sus equipos a que avancemos y concientizando desde ya a sus alumnos en el tema tan importante. Hemos logrado hacer equipo con el sector privado, el sector azucarero de Guatemala. Nos han apoyado muchísimo y estamos muy emocionados porque históricamente es un récord el que estamos estableciendo. Hemos revisado la data y lo más que se ha logrado plantar en nuestro país es un millón de árboles. Este año, con mucha satisfacción, vemos que vamos a sobrepasar esta meta. Bueno, sí, aprovechando para agradecerles el espacio y hacer llegar el mensaje a las personas que van a tener la oportunidad de ver esta entrevista con el tema que nosotros creemos más importante de todos. El tema de mejorar el clima y el medio ambiente de nuestros países radica, sí, muchísimo en el Estado, pero también radica en los hombros de cada ciudadano. Nosotros vemos países desarrollados que están muy limpios porque sí las autoridades hacen su trabajo, pero también tenemos una sociedad comprometida a no contaminar. Duele mucho ver en nuestros países cuando uno va en una ruta, en una carretera, en el interior de nuestros países, ver que adelante de nosotros va un vehículo y sale por ahí una manita y deja caer un plástico, una botella vacía. Eso ya no se debe dar en estos días. Creemos que en la medida que los ciudadanos se comprometan también con algo tan sencillo que hemos publicitado nosotros en Guatemala, creamos una campaña innovadora que se denomina Hace tu parte, no más basura, donde hemos invitado a la gente a hacer su parte, a no contaminar, a proteger los bosques, a denunciar cuando veamos un mal ciudadano tirando basura en un río que se unan a nosotros en este objetivo. Lo vamos a lograr, vamos a hacer una gran diferencia. El año pasado a través de nuestros programas educativos logramos alcanzar a más de 74 mil personas. Este año creemos que vamos a superarlo por mucho, en donde también estamos trabajando para hacer equipo con los guatemaltecos y obviamente ahora a través de este CAD con los habitantes de la región. Gracias. 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 Gracias.